Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El juzgado décimo sexto del Distrito de Procesos Penales Federales Informó que se ratificó la formal prisión a Rodrigo Vallejo Mora Dictada el pasado 27 de agosto por el delito de encubrimiento Mediante un comunicado se informó que la acción se determinó Luego de que la defensa del hijo del ex gobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa No apelará a esta resolución en el término legal previsto en el artículo 368 del Código Federal de Procedimientos Penales El documento dice que a consecuencia este procedimiento iniciado en su momento por el juzgado cuarto de distrito en materia de procesos penales federales ha causado estado con fundamento en el dispuesto por el artículo 102 del Código Federal de Procedimientos Penales Cabe recordar que Vallejo Mora fue consignado por la Procuraduría General de la República el 3 de agosto por el delito de encubrimiento tras ser requerido por esta autoridad luego de que se difundió un video en el que aparece reunido con el líder de los caballeros templarios Servando Gómez Martínez, alias Platuta Con información de redacción, informa Guasar TV